Sí. Venecia sin carnaval, pero no sin máscaras que no mascarillas. Este martes tendría que haber sido el día que marca el apogeo de las festividades en la ciudad de Los Canales, pero la COVID ha conseguido por segundo año consecutivo lo que no logró la peste del año 1300, su cancelación. En la anterior edición, el carnaval fue suspendido al poco de iniciarse, y la región del Veneto fue una de las más castigadas en Italia por la pandemia. Este año se han anulado las festividades públicas. Sin turistas, los venecianos recuperan sus trajes y sus tradiciones. Entre las cinco años que llevo trabajando en este sector, nunca había visto un carnaval así. Un carnaval para los escasos afortunados que se exclaman somos un espejismo. Para algunos esta ausencia de turistas puede ser una ventaja, como declara Gianni De Luigi, director del Instituto Internacional de la Comedia del Arte. Yo pienso que es positivo, porque la ciudad va a poder llevar a cabo una reflexión necesaria, porque los últimos carnavales eran excesivos. ¿Cuál es la ciudad que queremos imaginar para el futuro como proyecto de ciudad, para salir de esta situación de crisis, pero sin volver al pasado, sino buscando una nueva Venecia, hecha de cultura, arte, belleza y de turismo de calidad y no de cantidad? Cuatro millones y medio de turistas extranjeros solían visitar Venecia cada año antes de la pandemia, y los carnavales eran una fecha clave.